hoy vamos a estar haciendo pollo encebollado como si fuera viste como si fuera viste sí y lo vamos a acompañar mira con ajo y habichuelita guisa ay dios mío bueno hoy vamos a estar haciendo pollo encebollado como si fuera viste y ahora pero como tú vas a hacer eso aquí tengo el pollo mira preferiblemente pechuguitas de pollo y como lo vamos a estar haciendo bien fácil lo primero que vamos a estar haciendo es lo siguiente vamos a poner la pechuga de pollo le vamos a estar sacando el cuero por aquí por aquí y por aquí le sacamos el cuero el pellejo no vamos a botar obviamente el cómo se llama el hueso porque el huesito lo podemos utilizar para una buena sopa tú sabes esta sopita de pollo no puede faltar un día lluvioso no cae mal esa sopita ese huesito así que verás estamos aquí la pechuga está obviamente vamos a dejar un canto bastante generoso aquí para la sopa vamos a echar aquí el de la sopa y ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar picando esto si se él hay estamos ahora si estamos en ley ahora por aquí vamos a picar aquí por la mitad con la misma mitad ahora y una vez vamos a ir poco a poco poquito a poco poquito a poco hasta llevarlo ahí pues ahora en esta maceta que es de hacer viste vamos a ir dándole y vamos aplastando poco a poco esto ya viene tú lo puedes conseguir en el supermercado ya esto hecho pero te recomiendo que lo hagas tú para que lo hagas al tamaño que tú quieres porque puedes dejarlo un poquito más gordito puedes dejarlo más ancho yo lo que voy a hacer es que lo voy a poner bastante igual estos cantitos me los fríos o lo he hecho para la sopa ver ahí estamos bastante iguales puedes aplastar con este lado primero y después le das aquí para que tenga los cuadritos peculiares del bistec y aquí ya tenemos el primero miren esto mi gente ya tenemos el primer bistec de pechuga de pollo y así seguimos con los próximos tenemos mira la otra vamos a sacarle el pellejo sacarle el cuerito por aquí sacamos el pellejo lo primero que hacemos en los cuadritos los puede freír como siempre les digo que no los voten es bien importante que no los voten puedes darle por aquí sin miedo porque ese hueso no se va a perder de eso no se va a perder y sin miedo tú le vas dando por aquí a la pechuga ayer ahí estamos ahí estamos vamos a sacar la otra aquí esto para la sopa tengo que dejarle bastante carne a la sopa así que esto para la sopa y nos vamos con esto el cuerito pues lo botamos vamos allá o lo freímos como tú quieras aplastamos para que aplastamos para que sea más fino el canto y nos va a ayudar a que quede bien tiernecito eso es una vez que queda bien tiernecito así que me lo vamos a hacer y una vez que terminemos de hacer esto con todas pues entonces las vamos a marinar como si fuera viste vamos a sacarle este cantito huesito que tiene aquí y seguimos y seguimos mi gente seguimos ya aquí estamos con la última con el último filetito de viste de pollo pueden ver aquí miren esto que hermosura le damos bastante para que se aplaste ahí para que se expanda y ahora vamos a echarlo aquí con los otros viste miren este trocito mi gente filetitos de viste de pollo ahora lo que vamos a estar haciendo es traemos la cebolla la picamos y empezamos a hacer el marinado de este pollo vamos allá ahora vamos a estar picando cebolla porque vamos a estar echándole cebollita a este pollito como si fuera viste mi gente miren esa cebollita que linda aquí se lleva aproximadamente dos cebollitas así que dos cebollitas para el marinado pero después le voy a estar tirando más cebolla cuando la hagamos que ya esté a punto de estar le tiramos un poquito de cebollita extra para que te toque un cantito tú sabes de cebollita así que mira lo que vamos a hacer aquí es picamos así en rodajas puedes picarla como yo la pico así es lo mismo de verdad que te vas a obtener un buen resultado picando la cebolla así de ladito y también en arito como tú quieras espérate pica la cebolla bien después te queman ahí está estamos y ahora vamos con la otra y picamos la cebollita aquí ahora sí que sí vamos a echar la cebollita aquí en la banderita vamos a echarla aquí y esta cebollita se la vamos a estar echando al pollo ya el pollo lo tengo acá y déjame buscarlo está por aquí el pollo miren ese pollo mi gente vamos a estar empezamos a preparar este pollo de la siguiente manera mira le vamos a estar echando adobo por aquí un poquito adobo nos vamos a poner los guantes para empezar a mezclar este pollito pollito encebollado porque me pongo los guantes porque voy a estar brigando con otras cosas para no tener que estar lavando malo pues entonces llegamos así mira tengo una taza de vinagre blanco completita esto es para marinar ese pollito mi gente una taza de aceite de oliva y ahora una vez que le echemos el aceite de oliva vamos a estar echándole mira la cebollita aquí está y esto lo vamos a estar mezclando adobo con cebolla con aceite con vinagre esto lo puedes dejar de un día para otro marinando en la nevera para que coja más sabor puedes dejarlo hasta un día y medio yo te recomiendo que lo dejes un día completo para que te agaje mucho más sabor así que nada una vez que tengamos esto listo lo ponemos en la nevera y esperamos hasta el otro día para empezar a hacer el pollo encebollado al estilo viste vamos allá vamos a sellarlo con aceite de oliva como siempre les digo en el fondo esperamos que este aceite de oliva caliente y entonces empezamos a sellar el pollo a otro día miren como está ese pollito mi gente miren que cosa más linda ven tienen que cosa más hermosa ese pollito como está el colorcito que coge así que esperamos que el aceite caliente y empezamos a sellar empezar a sellar el pollo miren esas pechuvitas que linda se ven vamos a tirarlo y sellarlo como un minutito por cada lado cuando terminemos de sellarlo le vamos a tirar todo el marinado por encima por aquí vamos a tirarlos todos sin miedo tenemos que sellar ese pollo bien selladito ahí miren que cosa hermosa miren esta presa mi gente ay papá cuando ustedes vean que el pollo esté bien selladito y que tenga un buen colorcito pues entonces pasamos a tirarle todo ese menjunje miren ese menjunje si tú ves que tiene un poquito de aceite extra eso no importa hacerlo de menos eso nos va a ayudar también al sabor ahí está tiramos todas bien importante que no se nos quede ni una si te cuela una cebollita no importa porque como quiere esa cebolla va para allá adentro ahí está estamos ready y bien importante un truquito para que te quede blandito tenemos que tener el pollo a fuego bajito todo el tiempo por eso ustedes ven que está bajito porque si mientras más bajito el fuego mejor para el pollo para que se cocine así que esperamos que se selle y echamos el menjunje cuando ustedes vean que el pollo se ponga así mira de ese colorcito que cambie de color vamos a estar echándole el marinado que ya tenemos aquí el marinado por encima y la cebolla ahí sin que se quede nada ahora sin que se quede un poquito cebolla echamos toda la cebolla ahí dentro que no se nos quede nada y ahora una vez que ya tengamos la cebollita aquí dentro mezclamos así por encima y tal lo puedes dejar por encima para que la misma cebolla al amortiguarse le dé el saborcito al pollo y ahora la tapamos y la dejamos ahí en fuego bajito aproximadamente por 20 minutos en fuego bien bajito y ustedes van a ver cómo queda esto así que nada mi gente vamos allá vamos a ver cómo queda esto bueno 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 ya este pollito está mi gente miren esto qué espectacular pollo encebollado como si fuera viste miren qué cosa más rica ay dios mío miren esto mi gente miren qué cosa más brutal y obviamente lo vamos a servir con ajocito y habichuelas así que vamos a servirnos un poquito miren esta cebollita como quedó ay dios mío se ve a otro nivel huele a otro nivel ahora hay que probarlo vamos allá y obviamente vamos a acompañarlo mira con arrocito y habichuelas miren ese pollito mi gente dios mío vamos a probar esto bueno mi parte favorita llegó la probadera vamos a probarlo el ajocito lo hizo mami la habichuelita la hizo mami y el pollo al estilo viste lo hice yo así que vamos a probar esto todavía está votando miren esto mi gente vamos a probarlo con cebollita con cebollita por encima porque si no no es en cebolla mira la cebollita mira la cebollita vamos a probarlo a ver si es verdad hoy diantre qué rico está esto oye y los tostones a ti y los tostones dame dos tostones dos tostones y mayo que tú no hay claro mira la que tú hiciste ave maria estamos en ley esta fue la que yo hice de la que ave maria qué mejor que esto gracias a mi madre con tostones mira con los mayo que tú que hice en el video anterior cae 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 la combinación perfecta arroz con habichuelas pollo encebollado al estilo viste y tostones con el mayo quechus que yo hice de verdad que y mira con jamón de pata las habichuelas esto sí que es comer rico miren este pollo mi gente demasiado bueno diante dios mío qué cosa mágica mi gente por favor compartan el video lo único que les pido compartan el video me hace falta un mavi me ahogué compartan el video suscríbanse a mi canal de youtube que estamos a punto de llegar a los 400.000 suscriptores y nada será hasta el próximo video mientras tanto yo sigo aquí mira comiéndome el platito humildón nos vemos ay papá . 3 6 7 5 7 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16